Este es el video de la orquídea que yo le he llamado mi orquídea de el desafío. Ella ha hecho dos hijos y esta es su floración después de haber echado los dos hijos. Tiene dos varas florales, cada hijo tiene una. Este es el más grande, echó la vara más grande, con más flores. Y el hijo que es más pequeño echó esta vara floral, oigan qué brisa, echó esta vara floral que dio solo tres flores. Además, ella es la que compré con solo una hoja, sí, una hoja, perdón, creí que me había equivocado. La cual es esta, la continuó ella con su hoja, echó esa raíz aérea y ella la puse ahí porque en tiempo atrás se cayó. Y me regalaron esta canasta y la puse a ella ahí. Pero miren, este es uno de los hijos y este, aquel es el otro, que es el más grande. Este, miren sus raíces, qué bella. Casi a tiempo, no, 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 porque las raíces de abajo que están más, más pálidas. Pero todavía aguantan más, tiene unas cuantas raíces aéreas y todavía no hay tiempo de agua. Pero miren qué hermosa, ella sigue echando raíces nuevas. Y esa de para allá es la otra que echó el bebé dentro de la hoja. Y ella sigue con su hoja vieja, igualita. Yo la abono cada tres semanas, más o menos. Y su agua por igual, cada tres semanas, a veces más. Depende de cómo esté la temperatura. Este, el abono que le pongo es el abono especial para orquídeas. Y también a veces uso el 20-20-20. Todo depende, si se me acabó uno, uso el otro. Pero ahí ven su floración y su enraizamiento. Una belleza. Ahí ya viene una de los hijos. Vi que está echando otra hojita nueva. Ahí, solo ese. Hasta ahora veo que ese, el más grande, el más pequeño. Déjame ver, no creo que tenga. No, el más pequeño todavía no está hecho. Yo creo que sí, que eso que llevo ahí es una hojita. Pero miren qué bellas sus hojas. Estoy súper contenta con ella. Muy linda. Bueno, gracias por ver el video. Y algo importante que voy a mencionar, yo siempre trato de no mojarle la corona. Y en caso de que se le moje su corona, esta parte acá, yo la seco lo más que se pueda. Y santo remedio, ya. Y si a veces le mojo las hojas, trato de secársela por igual, por ambos lados, por delante y por atrás. Para evitar que se quede agua aposada. Este es el cuidado que yo le pongo. Y no mojarla mucho. Solo cuando el sustrato está seco, como pueden ver ahí, que todavía no están tan grises las raíces. Y no la he mojado como por dos semanas y algo. Ellas no son de mucha agua. Ella, yo la compré en julio del año pasado, julio o agosto. Y es una caja de sorpresa. Bueno, gracias por ver el video. Será hasta el siguiente. Que pasen muy buen día. Hasta luego.